Quiero agradecerle a todos ustedes su esfuerzo y los felicito por esta iniciativa. El director de la Caja de Seguro Social recibió un cheque por más de 8 mil dólares en concepto de una campaña exitosa de reciclaje realizada por la Dirección de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social. Hoy estamos haciendo entrega del cheque que nos entregó la compañía de red ecológica por el reciclaje que hicimos en el Departamento de Pago de Empleados. El dinero reconectado será utilizado en celebraciones como el Día de las Madres, Fiestas Patrias, Navidad de los Niños, entre otras. Todo gracias a la autogestión. Y espero que esto se disemine, que todo el mundo lo haga, que la gente comience a reciclar. Caja de Seguro Social